Nos desplazamos hasta Bratislava, Eslovaquia, para conocer la nueva generación del Honda Civic Type R. Llega con una nueva filosofía ser un coche de competición con matrícula, que se echa en motor atmosférico con un 2 litros turbo de 310 caballos de potencia. A diferencia de otros rivales, recurre solo a la tracción delantera y a un cambio de 6 relaciones. No hay pensado además traerlo ni con tracción total ni con cambio automático. Su estética impone y le da un toque de locura al segmento con nuevos paragolpes, branquias, aletas ensanchadas, difusor, alerón trasero o una cuadruple salida de escape de épicas dimensiones. Pero impresiona también a sus mandos. Es un coche extremadamente rápido, con un motor que busca las altas vueltas y con un cambio de tacto exquisito. Y es que nos obligará a ejercitar con gusto el brazo derecho. La tracción es muy alta gracias a su diferencial autoblocante mecánico, algo de agradecer a la hora de abrir gas en curvas. La dirección, por su parte, es directa y precisa, con un tacto muy deportivo. En el circuito de Slovakia Ring pudimos probarlo a fondo para definirlo como un coche juguetón con la trasera en frenadas fuertes y en cambios de apoyo. Una trasera fácil de controlar a base de contravolante, claro. El botón más R, además, nos permite ser un poquito más traviesos, con un control de estabilidad más permisivo, mayor respuesta del motor y una suspensión un 30% más firme. En definitiva, un nuevo compacto deportivo que no solo viene a llevarse el récord de Nurburgring en su categoría, sino también a poner las cosas muy difíciles a sus competidores en el segmento. No te pierdas todos los detalles y la prueba escrita completa en actualidadmotor.com